Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Antiguamente no había las notas que hay ahora. Ahora son números enteros y pueden ir de 0 a 10. Bueno, ustedes nos pueden poner 0. ¿Vale? Antiguamente había insuficiente... Bueno, había también muy deficiente, pero no... Insuficiente, que era de 0 a 4,99. Suficiente, que era 5. Bien, que era 6. Notable, que era 7, 8. Y sobresaliente, que era 9 y 10. Yo suspendía plástica y pre-tecnológica. Yo suspendía. Todo lo que fuera con las manos yo era muy mal. Pero bueno. Entonces, son 5 opciones, son muchas, ¿no? ¿O no? Es que si no, el programa va a ser muy largo. Bueno. Voy a empezar a ver lo que... A ver lo que... Lo que me sale. Venga, el gato en el castillo. No toquéis todavía. Ahora tocáis. Uy, qué gente, ¿eh? Al hacer clic en sensores. ¿Qué me va a preguntar? Dime tu nota. Tú le metes un número. Y ahora. Espérate, espérate, que estoy mirando aquí. Espérate. Ve, es que esto... Es que esto es un rollo, tío. Bueno, es que no me gusta, pero bueno. Venga, ya está. Voy a hacer un montón de sí. Sí. No me gusta lo que... Que no lo haga todavía. Voy a crear una variable que se va a llamar nota. Porque me gusta crear variables. Mejor, más bonito. Dar a mi variable, que es nota, el valor... ¿Qué valor? Respuesta. Y ahora. Sí. Igual. Ah, lo bueno que tiene esto es que se puede copiar. Si la nota es igual a 4, ¿qué tiene que poner? Insuficiente. El rollo es que tenéis que copiar esto para cada número. ¿Me explico o no? Porque ahora es que... Uy, tiene razón. ¿Y por qué ha hecho yo eso? No pasa nada. No, si pasa, si pasa. ¿Quién ha dicho eso? Algo. No, me he equivocado queriendo. Si nota igual a 4, insuficiente. Si nota igual a 5... Esto es el rollo, que hay que estar... Y en otros lenguajes es mucho más fácil. O bueno. Ven, a mí con eso me vale. Porque funciona. Dime tu nota. 4. ¿He puesto 4 o no? ¿No pone nada? ¿Por qué no pone nada? Ahora. Ahora. ¿Por qué se tiene un tipo de amor, ¿no? Estamos hablando. ¿Por qué no? ¿Por qué no ponen? ¿Por qué no? No.